Y bueno, vamos a resolver el siguiente pregunta que me dice, identificar el desarrollo correspondiente a, y me dan esto que tenemos aquí. Esto, de hecho, es un producto notable de binomio al cuadrado específicamente. Para poder desarrollarlo, hay que recordar cuál es la forma o la fórmula del binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado tiene dos formas, la positiva y la negativa. Recordémosla, a más b elevado al cuadrado me dice a cuadrada más 2ab, más b elevado al cuadrado, y su forma negativa es a menos b elevado al cuadrado, es igual a a cuadrada menos 2ab más b elevado al cuadrado. Enunciado es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y en su forma negativa es el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Hay que recordar algo muy importante, que la forma ya nos da los signos resultantes, puesto que los términos no los vamos a tener que tomar con todo y su signo, porque ya tenemos el signo resultante mediante la fórmula. Nos damos cuenta que esto es un binomio al cuadrado negativo, entonces le corresponde esta fórmula. Vamos a seguirla tal cual, ¿no? Me quedaría como x menos 1 elevado al cuadrado, esto es igual a el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Nótese que no estoy agarrando menos 1, no lo estoy agarrando. ¿Por qué? Porque ya tengo el signo resultante, ¿no? Ya tengo el signo resultante, por eso no estoy agarrándolo como menos 1, estoy agarrando únicamente 1. Esto va a ser igual a x cuadrada menos dos por uno son dos por x, serían dos x más uno elevado al cuadrado, uno por uno es uno, y pues ya este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre lo que me dice. Relacionar ambas columnas de acuerdo con su respectivo producto notable y me dan estas expresiones y estos resultados. Primero que nada, es muy importante mencionar que el único producto notable que está presente en este problema es el producto notable de binomio conjugado. Para eso hay que recordar cuál es la fórmula del binomio conjugado. La fórmula del binomio conjugado es a más b que multiplica a menos b, esto es igual a a cuadrada menos b cuadrada. Recordemos que a y b pueden ser bases cualesquiera, siempre y cuando cumplan con esta forma es un binomio conjugado y su resultado es una diferencia de cuadrados. Entonces, a ver, vamos a tener que desarrollar todos y cada uno de estos binomios conjugados para saber cuál es el resultado de cada uno de ellos. Aunque la verdad ni es tan necesario, ¿no? Porque simplemente con ver las bases ya podríamos relacionarlo. Por ejemplo, este nada más tiene una y cuadrada, pues lo relacionamos con el de y cuarta. Este tiene una x, lo relacionamos con x cuadrada. Este tiene x y cuadrada, pues lo relacionamos con x cuadrada y cuarta, que está acá. Este tiene x y cúbica, pues lo relacionamos con x cuadrada y sexta y está acá. Fácil, rápido y suculento, ¿no? Pero vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Para desarrollarlo, obviamente, nos vamos a basar en esto que tenemos aquí. Entonces, me dice que al tener un binomio conjugado, el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, tendríamos 2x cúbica elevado al cuadrado menos 3xy cuadrada elevado al cuadrado. Perfecto. Esto va a ser igual a... A ver, aplicando la propiedad de los exponentes que me dice a por b elevado a la m, esto es igual a a la m por b a la m, vamos a tener lo siguiente. Serían 2 elevado al cuadrado, pues son 4. Aquí, x cúbica elevado al cuadrado, también aplica una propiedad de los exponentes que me dice a a la m elevado a la n es igual a a la m por n. Y esto me va a quedar entonces como 4x a la 3 por 2 serían 6, menos, aquí aplicamos esta propiedad, serían 3 al cuadrado, son 9. x a la 1 por 2 serían x cuadrada, y a la 2 por 2 serían y cuarta. Perfecto. Ahora, vamos a resolver este. Tenemos el cuadrado del primero, que es 2x cúbica elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es 3y cuadrada elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 al cuadrado, son 4, x a la 3 por 2 serían 6, menos 3 elevado al cuadrado, son 9, y a la 2 por 2 serían 4. Perfecto. Después tenemos este, el cuadrado del primero, que es 2x cúbica elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que serían 3x elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 al cuadrado, son 4, x a la 3 por 2, son 6, menos 3 elevado al cuadrado, son 9, x a la 1 por 2, pues serían x al cuadrado. Ahí está. Perfecto. Y por último sería este, que es 2x cúbica elevado al cuadrado, menos 3xy cúbica elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a, a ver, ahora sí, como tengo espacio suficiente, voy a hacer todos los pasos necesarios para poder llegar a esto. Primero, aplicando esta propiedad de los exponentes, tendríamos 2 al cuadrado, x al cubo, y todo esto elevado al cuadrado. Estoy repartiendo el exponente cuadrático en todas y cada una de las bases. Después, menos 3 elevado al cuadrado, x al cuadrado, y al cubo elevado al cuadrado. Ahí estamos. Perfecto. Ahora, esto va a ser igual a, 2 al cuadrado son 4, x a la, aplicando esta propiedad, me dice que los exponentes se multiplican. 3 por 2 serían 6, menos 3 al cuadrado son 9, x al cuadrado, y a la 3 por 2 serían 6. Ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Como podemos darnos cuenta, pues efectivamente fue lo que les dije al inicio. No hay necesidad de desarrollarlos, pero los desarrollamos para aprender a hacer las cosas. Entonces, vamos a, ahora sí, poner el resultado. Tenemos que el primero se relaciona con el D. Entonces, sería 1D, 2, lo relacionamos con el C. 12, 3, lo relacionamos con el B, y por último, 4A. Y este sería, entonces, el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver ese plan que me dice, completar el siguiente binomio al cuadrado, y me dan este binomio al cuadrado que tenemos aquí. Nótese que esto es un binomio al cuadrado positivo, por lo que la fórmula que le corresponde es la siguiente. A más B elevado al cuadrado es igual a A cuadrada más 2AB más B elevado al cuadrado. Y quiero que observemos que todos y cada uno de los signos resultantes del trinomio al cuadrado perfecto son positivos cuando el binomio al cuadrado es positivo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si queremos contestar este problema de manera rápida, simplemente tenemos que visualizar los incisos, y aquellos en los que los dos términos sean positivos, va a ser el resultado de este problema. Por ejemplo, el inciso A tiene negativos, ¿de dónde chingados va a salir un negativo? Pues no hay forma, ¿no? Este no es, el B tiene un negativo tampoco porque todo es positivo, el C también tiene un negativo, entonces tampoco es el resultado, y el D, los dos términos son positivos, por lo que esto es el resultado. Pero como obviamente sabemos que aquí sí se hacen las cosas, entonces vamos a resolver este binomio al cuadrado como debería de ser. Entonces, aplicando la fórmula, sería el cuadrado del primero, que es A cuadrado elevado al cuadrado, más dos veces el primero, que es A cuadrado, por el segundo, que es B sobre 2, más el segundo elevado al cuadrado. Perfecto, ahí está. Ya construimos la forma del binomio al cuadrado, simplemente vamos a tener que seguir simplificando y desarrollando. Esto va a ser igual a, aquí, aplicamos una propiedad de los exponentes. ¿Qué propiedad de los exponentes? Ah, pues la que me dice que A a la M elevado a la N es igual a A a la M por N. Bien, entonces voy a tener lo siguiente, sería A a la 2 por 2 son 4, perfecto. Más, aquí es una multiplicación de fracciones. Recuerden que aquí abajo hay un 1, aquí abajo hay un 1, aunque no se vean. Y una multiplicación de fracciones es numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. Entonces, en una nueva fracción resultante, voy a tener 2A cuadrada B, entre 2 por 1 son 2 por 1, serían 2, perfecto. Más, B sobre 2 elevado al cuadrado. De igual manera, aquí voy a aplicar una propiedad de los exponentes, la que me dice que A entre B elevado a la M es igual a A a la M entre B a la M. Entonces, reparto el exponente cuadrático, tanto en numerador como en denominador. Me quedaría como más B elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado. Simplemente desarrollamos y simplificamos lo que sea necesario y vamos a tener lo siguiente. A cuarta más, este con este se cancelan, únicamente serían A cuadrada B, más B elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado serían 4. Y si no me equivoco, estos son los espacios que tiene como vacíos, ¿no? Entonces, el resultado de este problema sería A cuarta y 4, que es el inciso D. A cuarta y 4, que es el inciso D.